Ejercicios que os van a poner Interpretar una expresión algebraica Carmen, por favor ¿Cómo es? El doble de un número más su mitad ¿Cómo es? La diferencia entre el cubo y el cuadrado de un número ¿Cómo es? Rápido Bien Carmen, no te escuches Te quiero escuchar La diferencia y más La mitad de el número anterior No No es lo mismo la mitad del número anterior que El anterior de la mitad de un número No es lo mismo Primero, se pone aquí el número anterior que es x-1 y luego se hace la mitad Mientras que aquí primero se hace la mitad y luego la mitad el anterior Digamos que lo que está más cerca de la x-1 se aplica antes primero se aplica la mitad y luego la anterior y aquí al revés primero se aplica la anterior se le restó x-1 y luego la mitad Otras es el doble de un número más tres unidades es ¿Cómo? Esta expresión se puede confundir porque yo podría poner tanto esto como esto El lenguaje natural tiene limitaciones El doble de un número más tres unidades es esto y esto es el doble de un número más tres unidades No es lo mismo ¿Cuáles del lenguaje? Vale, primero os van a poner esto Luego os van a poner a reducir operaciones con monóbulos ¿Vale? ¿Qué había que hacer para reducir una una suma resta de monóbulos? ¿No? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Os van a poner reducir ¿Qué hay que hacer? No primero ordenar tenéis que ser meticulosos meticulosos ordenar los que son semejantes ¿Cuándo son dos monóbulos semejantes? No tienen los mismos cien ¿Cómo? No tienen los mismos cien No Hay una cosa que se llama estudiar cada día ¿Vale? Lo que das un día te lo estudias en tu casa y te lo sabes y estás preparado para el siguiente día ¿Sabes lo que hay que hacer? Todos los días Todos dos monóbulos dos monóbulos son semejantes no vale decir que no me acuerdo porque hace mucho tiempo que lo he dado no vale porque vuestra responsabilidad como estudiantes que sois es estudiar si no os llamaríais gente que va al instituto pero sois estudiantes ¿Vale? El estudiante estudia se supone dos monóbulos son semejantes ¿Si? Si Si ¿El mismo que? Si Si todo el mismo Si tienen la misma parte literal Vuelvo a repetir nadie os ha dicho que tenéis que estudiar todos los días y que lo que dais un día os lo tenéis que aprender nadie os lo ha dicho pues ya lo estoy diciendo yo lo que dais un día lo tenéis que aprender ese día y aprender tiene de aprender que es coger cuando tu coges algo lo tienes para ti ¿Vale? para siempre no veo yo a nadie que se le olvide meterse en el tuente a nadie y si a nadie se le olvida es en el tuente no veo porque esto se puede olvidar no lo entiendo a no ser que no no tengamos interés en aprender si tú no tienes interés en algo se te olvida cuando tienes interés te acuerdas siempre por ejemplo por ejemplo 2x cuadrado y menos 3x y cuadrado menos 4 partido 3 x y y menos 2x cuadrado y ¿ahí hay monomios que son semejantes o no? ¿hmm? si ¿cuál es? 2x 2x elevado a 2 y menos 2x elevado a 2 y este y este son semejantes porque tienen la misma parte literal entonces estos los tengo que ordenar por semejanza este es semejante a este así que los puedo poner seguidos este es semejante a este así que los puedo poner seguidos y este es semejante a este y ahora puedo operar los que son semejantes ¿cuáles son semejantes? el primero ¿el primero? ¿cuál es el primero? el segundo x elevado no es semejante a uno solo tiene que ser semejante a otro menos x elevado ¿y cuánto es 2x cuadrado menos x cuadrado? aquí elevado menos 3x menos 3x más 3x ¿cuánto es? 1 ¿y 4 menos 6? menos 2 ¿y qué hago con esto? no se puede operar no se puede operar porque no son semejantes y se queda así ¿cuándo no pierdo el segundo x cuadrado? no 0 es 0 no es 1 fuera 1 se pondría 1 pero es que 0 es 0 3x menos 3x menos 3x menos 3x no es 1 si yo tengo un triángulo y yo te quito el triángulo ¿qué te queda? menos triángulo no te queda nada esto no es x porque x implica que hay un 1 aquí y aquí no queda nada queda 0 3 patatas menos 3 patatas 0 patatas os van a poner probablemente multiplicar 2 tercios de x cubo por menos 1 cuarto de x cuadrado como ya os explique en su dia lo explique y deberiais saberlo es lo que tengo que hacer la pinta o no? ¿verdad? 1 2 3 2 4 5 1 2 2 2 ¿Qué tengo que multiplicar? Pues yo di muy claros las tres cosas que habéis que hacer. Las tres. Habéis que hacer tres cosas. Y lo dije claramente. No solo lo dije, sino que subí un vídeo en YouTube donde podéis verlo todas las veces que queráis. ¿Me vais a decir algo? ¿No sabéis? ¿No sabéis? No. ¿Podéis escribir, por favor? Es que mirando no se aprende, Álvaro. Mirando no se aprende. Mi padre tiene 87 años y ha visto miles de partidos de fútbol. ¿Tú crees que sabe jugar fútbol? No. Pero los ha visto. El que quiere aprender mirando que se vaya a otro sitio. ¿Qué tenía que hacer? Primero multiplicar los signos. Más por menos. Más por menos. Luego los números. Y luego las X. X cubo por X cuadrado. ¿Cuánto es X cubo por X cuadrado? No. Se dice X elevado a 5. Para multiplicar dos fracciones se suman. Entonces se multiplican los numeradores y los denominadores. Y luego se simplifican si es posible. Hay que hacer algo en casa, ¿eh? No vale como hacer los deberes y creer que ya está todo hecho. No es suficiente. Falta esa prueba. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto es X? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto es esto? Una... Seis... Tú pones aquí a trabajar. ¿Te pones a trabajar, por favor? ¿Ya has encontrado esto? ¿Me lo explicas? No, me lo explicas. Ponga. Después de la luz. ¿No lo han explicado en clase? No. ¿No lo han explicado? Claro, no. Pues lo han explicado. Veinte años y siempre lo han explicado todo. Y ahora, casualmente, los profesores no explican. Eso es mentira. Pues puede que explican todo. ¿Vale? Otra cosa es lo que estés haciendo en clase. Mientras lo explicas. Y luego me lo explicas. ¿Cuánto es esto? Más seis... ¿Cómo? Más seis... Más seis... Casi... el día antes